Si aún vuelve al fin de la noche un rayo de claridad Si aún no ha callado la música de un corazón sin edad Si aún es el cuerpo un delito y no una casualidad Si aún no revela la célula, ¿quién dicta su voluntad? Amor es porque existes, es porque existes Si aún crece alguna marea que no vomite alquitrán Si aún iluminan luciérnagas el sueño de Peter Pan Si aún canta alguna sirena bajo el mar de Leviatán Si aún gesta alguna crisalidad la sepultura de Adán Amor es porque existes, es porque existes Si aún rompe algún crucifijo la paz de la catedral Si aún se desnuda el espíritu en el encuentro carnal Si aún no perdió la balanza su fiel a la vertical Si aún huye la vía láctea hacia el principio final Amor es porque existes, es porque existes Amor es porque existes, es porque existen Amor es porque existen